MÚSICA MÚSICA Volvemos a recordarles, amigas y amigos, que estamos recibiendo preguntas para los participantes en Agro Proyección 2021 a través del WhatsApp al 091-230-198. Las preguntas serán respondidas después de terminado este evento personalizadamente por cada uno de los conferencistas. Agradecemos el auspicio para este ciclo a suplementos Torrevieja, Bioración de Cerro Largo, Impo Agro, Lale Man Uruguay, Surcos Seguros y compañía Cibeles. Y como les decíamos en nuestra anterior participación, en nuestro anterior segmento de pausas, que compañía Cibeles ha renovado su página web www.cibeles.com.uy y todas las novedades de la empresa pueden también seguirse ahora en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Compañía Cibeles, como siempre, ayornándose a las nuevas tecnologías. También agradecemos el invalorable apoyo de Fucrea, Iña, Inale, Plan Agropecuario, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, Mesa Tecnológica de Oleaginosos, Sociedad de Productores Forestales y el soporte técnico en materia de mercados granarios, de Monitor Agrícola y 100% Mercados de Radio Rural. Para todos, muchas gracias. Nos internamos ahora en otra lista de la información productiva de la lechería nacional. Como he expresado en segmentos anteriores, Fucrea aporta a la producción agropecuaria uruguaya en los rubros de ganadería, agricultura, lechería, granja y dentro de ella la vitivinicultura, una gran cantidad de datos a nivel predial que constituyen un acervo trascendente para el mejoramiento productivo de cada rubro. También en la lechería, Fucrea aporta a este sector del que hace muchos años escuchamos y observamos una infinidad de trabajo, de estadísticas, de información y cifras que son insumo permanente, en este caso para los tamberos. Es por eso que hemos convocado al ingeniero agrónomo Renzo Pizziotano, asesor CREA, integrante de la Comisión de Asesores en Lechería de la Federación Uruguaya de Grupos CREA. Escuchamos. ¿Qué tal Jorge? Bueno, un saludo para ti, un saludo para la audiencia. Es un honor haber tenido esta oportunidad, tener esta oportunidad de presentar esta información y compartirla con todos ustedes. Vamos a utilizar estas nuevas tecnologías. Bueno, en el marco de este ciclo de charlas que tiene como título general la producción de lecheras, y la pregunta de si volvemos al crecimiento, lo que vamos a compartir con ustedes son las proyecciones que hicimos en la Comisión de Asesores CREA para las empresas lecheras CREA que llevan sus números, llevan sus registros o como comúnmente se les llama, cierran la carpeta. Serían las proyecciones para el ejercicio, lo que va a ocurrir en el ejercicio que en realidad está corriendo, julio 2020 a junio 2021. Un poquito el programa que vamos a seguir, la hoja de ruta, sería hacer una breve explicación de la metodología que utilizamos para proyectar en base a los parámetros que definimos para proyectar, cuáles serían los indicadores que estaríamos esperando para este cierre de ejercicio y finalmente alguna consideración. En cuanto a la metodología para proyectar, me voy a tomar un par de minutos para explicarlo. Como todos se pueden imaginar, estamos hablando de algo que va a ocurrir, entonces tenemos que tomar determinados criterios para estimar parámetros. Entonces, parámetros sobre los que además no tenemos control. Una de las dos dinámicas que utilizamos es, dentro de los asesores, discutimos y evaluamos cuáles serían las mejores maneras de proyectar. Para eso utilizamos evidentemente datos estadísticos y después utilizamos una base muy poderosa que es la de los propios productores. Voy a explicar esto. Cuando tenemos que proyectar indicadores, evidentemente hay cosas que son inherentes a las empresas y nadie mejor que los propios productores saben cómo tienen sus empresas planteadas para adelante. O sea, nadie mejor que el productor sabe cómo está su rodeo lechero en términos productivos, en términos reproductivos, en términos sanitarios. El productor sabe cómo está preparado o lo que tiene planificado para elaborar reservas forrajeras para los meses o para los momentos de baja disponibilidad de forraje para el portario directo. Entonces, lo que hacemos es una combinación de todas estas cosas para tratar de llegar al mejor resultado. Como somos muchas personas pensando en esto, muchas personas poniendo nuestro criterio, eso es lo que lo transforma en una base que consideramos que es bastante poderosa. Entonces, básicamente lo que hacemos, hacemos preguntas, nos hacemos preguntas y los voy a mostrar ahora entonces las respuestas. ¿Cuál es la estimación que hacemos para la producción de leche? Bueno, lo que ven acá es como el resultado crudo, en definitiva, de lo que recibimos como respuestas, pero aquí podemos ver el promedio, digamos, de lo que se estima. Los productores estiman que van a producir un 5% más de leche que lo que produjeron en el ejercicio anterior. ¿Qué pasa con el precio de la leche? Bueno, si bien el valor que obtuvimos es de un pequeño aumento de un 0,5%, o sea, medio punto porcentual, podemos decir que el precio de la leche estaría mantenido en los niveles que se obtuvieron en el ejercicio anterior. El precio del concentrado, esto lo vamos a retomar luego, pero el precio del concentrado, recordemos que el concentrado, la ración, como normalmente le decimos, es individualmente el valor, el costo más alto dentro de la escala de costos que tenemos en un tambo, el más alto individualmente o uno de los más altos. Por lo tanto, cualquier variación que haya en esto, evidentemente va a impactar en el resultado final. Aquí yo les estoy mostrando lo que fue realmente la respuesta, digamos, o el parámetro que obtuvimos. Recuerden que esto es un ejercicio que se hace en fines de agosto, septiembre. Hoy, con el diario del lunes, evidentemente, seguramente obtendríamos una respuesta, visto lo que ha pasado con el precio de los granos, una respuesta un poco mayor. Pero esto es el valor que utilizamos para las proyecciones. Finalmente, y algo muy importante, es el tipo de cambio. Entre el 60 y el 70% de los costos que tenemos en la lechería están en dólares. Por lo tanto, el tipo de cambio es algo que nos impacta y mucho. Entonces, la pregunta era cuál iba a ser, nos preguntábamos cuál iba a ser, o cuál podíamos ver como el valor del dólar a junio de 2021, o sea, a fin del ejercicio. Acá ven que, en términos generales, en promedio, obtuvimos un valor de casi 45 pesos. Pero esto es, recuerden, a junio de 2021. Entonces, ¿en qué se traduce esto en valores de los que todos podemos entender? Y acá vamos a ver qué ocurrió en el ejercicio 19-20 y qué ocurriría en el 20-20. En términos de la producción, medida en litros por hectárea de superficie de pastoreo lechero, SPL, y aquí recordamos que la superficie de pastoreo lechero es toda la superficie que utilizamos en nuestros tambos, donde pastorean nuestras vacas de ordeñe, donde pastorean nuestras vacas secas, donde pastorean nuestra recría, y aquellas áreas desde las que obtenemos reservas forrajeras. O sea, es toda el área, podemos decir, del TAM. Entonces, recuerden que habíamos dicho, habíamos tenido una estimación de un 5% de aumento, eso implicaría que para los productores CREA, que en el ejercicio 19-20, obtuvieron una producción de 5.428 litros por hectárea, pasarían a 5.699. En términos del precio, este es el precio obtenido en promedio por las empresas CREA, en el ejercicio anterior, 29.6 centavos de dólar. También si recuerdan la transparencia anterior, el aumento era poco, medio punto porcentual, terminamos en 29.7. O sea, estamos hablando de una estabilidad de precios. El concentrado, aquí cambiamos la unidad y es, ¿cuál sería el gasto en concentrado? En dólares por hectárea de superficie de pastoreo lechero, y en este caso estaríamos pasando de gastar 490 dólares a 527 con el aumento que se preveía. La tasa de cambio, que para el ejercicio 19-20 fue en promedio 38.98, 38 pesos con 98 por dólar, pasaría a 43.70. Finalmente, el último parámetro importante es la inflación, porque así como tenemos un 60-70% de los costos que están en dólares, el resto varía. Algunos todos en pesos, como la mano de obra, por ejemplo, y otros que varían, podemos decir que de manera a medias, el 50% en dólares y 50% en pesos. Todo aquello que está influido por el peso, o que varía en pesos, va a estar influido por la inflación. Estimamos, utilizamos los datos de los tres meses previos a que tuvimos que hacer esta presentación, con los años corridos, o sea, 12 meses corridos hacia atrás, y era muy sistemático, estábamos en valores de casi 10%, así que tomamos una inflación del 10%. Entonces, con todos estos resultados, comparados de las estimaciones, qué es lo que esperaríamos ver para este ejercicio. En el ejercicio 19-20, los productores de Fucrea obtuvieron un producto bruto total medido en dólares por hectárea de superficie de pastoreo lechero de 1.785 dólares. Haciendo las modificaciones del caso, para este ejercicio esperaríamos un producto bruto de 1.825. Este producto bruto, por supuesto que no está solo compuesto por leche, pero sí es al menos el 80% del total. El resto, evidentemente, está en la producción de carne de lechería, como lo llamamos, produce por el aumento de los pesos de las diferentes categorías o el número en el stock de cada productor y si corresponde en las reservas forrajeras que se hacen durante el ejercicio. Repito que, de cualquier manera, la leche es el 80%, al menos el 80% de este producto bruto. ¿Qué pasa con los insumos? ¿Qué pasaría con los insumos? Bueno, aplicando todas las modificaciones, dólar, peso, inflación, etc., a toda la gran lista de insumos que tenemos en la lechería, terminaríamos con, para este ejercicio, una estimación de unos insumos de 1.520 dólares por hectárea de superficie de pastoreo lechero frente a los 1.492 que tuvimos en el ejercicio anterior. La diferencia entre ambos es el ingreso de capital. Entonces, en el ejercicio 19-20, terminamos con un ingreso de capital de 293 dólares por hectárea. Para el ejercicio 20-21, estaríamos estimando un ingreso de capital de 305. O sea, un poquito superior al del ejercicio anterior. El último indicador acá importante es lo que llamamos la relación insumo-producto. O sea, para producir un dólar de producto, ¿cuánto tenemos que gastar? En cualquiera de los dos casos, la relación se mantiene bastante, 0.84 o 0.83. O sea, para producir un dólar de producto, estos productores están gastando 84 centavos, o 83 pasarían a gastar en este ejercicio. Pero estamos en la zona por encima de los 80 centavos, o sea, por encima de ese 0.8, que es donde se empiezan a encender luces, por lo menos, amarillas. O sea, que si bien vemos un poquito una mejora en la productividad y un mantenimiento en el precio, también se modifican los insumos, lo cual nos lleva a que no estaríamos saliendo de esa zona donde tenemos luces amarillas para la producción. Algo que siempre insistimos, y es este indicador que es el ingreso de capital, lo utilizamos porque es la forma que nos permite, es el indicador que nos permite comparar a todos los productores. Hasta ese escalón es que podemos llegar para compararlos a todos. Pero ese indicador está lejos de ser un valor final, podemos llamarle, de el dinero que le queda o pierde, porque podría ser negativo, un productor. A ese ingreso de capital le sobran y le faltan un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos saber cuál es el verdadero resultado al final del día del productor para su subsistencia, para vivir, para hacer sus retiros y para crecer. El tambo es algo que no admite la no inversión de capital, la no reinversión de capital, por lo tanto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, a ese ingreso de capital, a ese valor de ingreso de capital, tenemos que hacerle algunas modificaciones. ¿Qué modificaciones tenemos que hacerle? Bueno, le sumamos los costos no efectivos, que son las depreciaciones, tanto de mejoras como de maquinaria, y los valores fictos que se utilizan para hacer los cálculos. Fictos de mano de obra familiar o fictos de administración. Montos, en definitiva, que los ponemos en la cuenta, pero no salen del bolsillo del productor realmente. Así que se lo tenemos que sumar. El tema es todo lo que le tenemos que restar. Entonces, cuando le restamos el Producto Bruto Reservas Forrajeras, o sea, las reservas forrajeras que tengo por demás de fin de ejercicio frente al ejercicio anterior, y que, es cierto, están ahí, pero no es dinero efectivo. También le tenemos que restar la diferencia de stock de ese movimiento expositiva, porque tenemos, podemos o no, pero podemos tener un rodeo mayor, pero no tenemos el dinero. Le restamos el pago de la renta. Y aquí, tenemos que tener en cuenta que entre el 50 y el 60% de la tierra, del activo tierra que utiliza la lechería, es arrendado, o sea, que paga una renta, y rentas que tienen una variación en precio, por el medido en dólares por hectárea, bastante importante, pero esto hay que pagarlo, y no estaba descontado en el ingreso del capital. Y finalmente, lo que es el servicio de deuda. Entonces, en este caso, en la lechería, tenemos el popularmente conocido como FAL, el Fondo de Desarrollo de la Actividad Lechera, un crédito que se otorgó al sector y que se paga como tal, se paga como sector, al cual estimamos le queda todavía un tiempo de repago, el INAL es quien está trabajando en este tema, y donde los productores en realidad no tienen la posibilidad de elegir lo que pagan, no tienen la posibilidad de elegir pago intereses y no amortizo, en este caso del FAL, se paga todo junto, intereses y amortizaciones, y por eso es que acá decimos, restamos el pago del FAL. Y en el caso del resto de la deuda, que sí la conocemos, pero no conocemos el perfil de la deuda, o sea, no conocemos cuáles son los compromisos de los productores a la hora de repagar el endeudamiento que tienen. Los productores pueden deber la misma cantidad de dinero, pero si uno lo tiene que pagar en cinco años y el otro en diez, la situación que les genera, los compromisos que les genera, son completamente diferentes. Insisto en que conocemos el monto de la deuda, pero no conocemos el perfil, por lo tanto, a los efectos de estos cálculos, lo único que podemos hacer es ponerle un interés a esa deuda y asumir que eso es lo que tenemos que pagar. Entonces, cuando hacemos todas estas cuentas, sumas y restas, llegamos a que esos 305 dólares por hectárea que habíamos estimado, estaríamos estimando de ingreso de capital para este ejercicio que está corriendo, se reducen a 213 disponibles para vivir y crecer. Y acá quiero explicar esto. ¿Qué significa? Para vivir es literalmente eso, son los retiros de la familia del productor. ¿Sí? Hasta en ningún lugar habíamos restado esto. O sea, con esto que queda es donde tiene que vivir. y crecer puede significar dos cosas. Puede ser un crecimiento genuino donde yo hago una inversión, una nueva inversión, o puede ser la amortización de deudas. Esa es otra forma de crecer ya que de alguna manera yo me estoy apropiando del capital. ¿Sí? Cada productor evidentemente sabe cuál es su situación y por lo tanto no importa los 305 o los 213 significan cosas diferentes para los diferentes productores. Acá tenemos un problema extra porque hasta aquí estamos hablando de los productores promedio. ¿Sí? Y el productor promedio en realidad bueno, no existe. Son todos y no es ninguno en particular. Una base de datos muy amplia donde de alguna manera los tenemos que o sea, tenemos que simplificar para poder hacer los cálculos pero terminamos en el promedio. Y todos sabemos que en el promedio puede resultar mentiroso entre comillas para las distintas situaciones de los productores que pueda dar. Entonces, en particular, ¿sí? Nos preocupaba un grupo de productores que en el ejercicio 19-20 obtuvieron un ingreso de capital bastante por debajo de el promedio bastante por debajo que lo que obtuvo el promedio. Recuerden que había sido 293. ¿Sí? Y en este caso aquellos productores que en el ejercicio 19-20 obtuvieron un ingreso de capital menor a 200 dólares por hectárea para este ejercicio haciendo todas las cuentas que acabamos de explicar pero con estos números ese disponible para vivir y crecer se ve reducido o se vería reducido a 47 dólares por hectárea. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se empiezan a encender luces ya más que amarillas amarillas anaranjadas y es donde cada uno tiene que realmente conocer su situación. Recuerden que esto que acabamos de explicar hace un ratito del endeudamiento es algo que es importante el sector lo tiene lo sabemos y evidentemente no es igual la situación de alguien que no debe dinero a la situación de alguien que tiene un alto endeudamiento con hectárea. Lo mismo con la renta si bien lo restamos de aquí para llegar a este valor restamos el valor del arrendamiento si sabemos que la variación en los valores de la renta por hectárea es muy importante no es lo mismo la renta que paga un productor en Florida que la que paga un productor en Colonia y no es lo mismo arrendar el 50% del área que explota a aquel que tiene 100% arrendataria. ¿Sí? Entonces en definitiva estos valores que son promedios y tienen las ventajas y las desventajas o los beneficios y los bemoles que tiene un promedio es lo que puede servir lo que tiene que servir para referencia de cada uno ¿Sí? y poder hacer las cuentas cada uno. Entonces como consideraciones finales podemos hablar de un optimismo moderado en el sector con algo de aumento en la productividad y un precio estable y esto es lo del precio estable estaría en concordancia con lo que se visualiza desde por ejemplo desde el Inale ¿Sí? pero ese optimismo lo tenemos que calificar como moderado visualizamos dos amenazas básicamente a este ejercicio que corre uno y conocido lamentablemente por todos es el déficit hídrico acumulado y con anuncios de continuar esto evidentemente que ya nos ya nos está golpeando en la en la primavera y amenaza a continuar por lo tanto está comprometido lo que pueden ser los rendimientos de los cultivos de verano algo que es fundamental en el sistema lechero para obtener reservas corrajeras los hilos de maíz o de sorgo o aquellos que utilizan otras formas de reserva como el enilaje lo mismo hay gente que al día de hoy recién ha terminado de implantar cultivos de verano y están esperando que llueva ansiosamente para que nazcan y ya estamos en diciembre o sea es una situación que prevemos compleja y que puede complicar el partido en la primavera se realizaron más reservas que lo que en promedio que lo que se pudieron realizar en la primavera pasada pero con esto que está ocurriendo es muy probable que esas reservas forrajeras que se hicieron en la primavera se consuman durante el verano por lo tanto no es esperable que lleguen al otoño o al invierno ya que esto es una amenaza para el sistema sobre todo para los sistemas que manejan altas cargas la otra amenaza importante es el precio de los concentrados que ya dijimos que estaba el alza que ya se preveía que podían subir pero creo que no estaban los planes de nadie que subieran como han subido en estos últimos 30 o 45 días a impulsos primero del valor de la soja y luego del maíz pero recuerden que el sistema lechero es un gran utilizador de concentrados y básicamente estos dos granos son los que hacen mover los precios como decía hoy hoy con el diario del lunes hubiéramos puesto para los cálculos un aumento en el precio seguramente mayor pero también hay que recordar que el mix de concentrados que utiliza el sistema lechero es muy importante porque no es que se utilice maíz y soja se utiliza maíz y soja y muchos subproductos que no necesariamente tienen el mismo el mismo porcentaje de incremento de cualquier manera estas dos cosas son dos amenazas importantes que visualizamos para lo que pueden ser los números de este ejercicio que está corriendo en definitiva y ya terminando todo lo que acabamos de mostrar son números que son válidos pero que sirven si yo tengo algo contra qué contrastamos entonces si de toda la presentación queremos que algo que que se lleven algo es este último mensaje es conozca sus números y cuando hablamos de conocer sus números no estamos hablando de solamente de sus números económicos es conozca sus números de cosecha de pasto de producción de pasto en el tambo siempre hacemos damos el ejemplo o nos gusta el ejemplo de que el tambo es como estar malabareando con ocho pelotitas a la vez en el aire y todas tienen su importancia y no se nos puede caer ninguna entonces la manera de asegurarse de que todas esas pelotitas están en el aire es conocer todos los procesos que ocurren en nuestro tambo ponerle números y por suerte tenemos una red de trabajo enorme donde hay información disponible para todo el mundo con cualquier sistema de producción que tenga para poder saber estoy bien estoy en el promedio estoy mal y que tengo que corregir entonces la manera de poder hacer eso es conociendo los números luego de conocerlos los números es que yo puedo sentarme a conversar con mi familia con mi asesor y si es con un grupo de pares con un grupo de colegas mejor todavía con los grupos en un grupo de productores donde se dan estas discusiones y donde se analizan las cosas con esta con esta visión y es ha sido y sigue siendo una herramienta muy válida de crecimiento solo me resta agradecer a por supuesto a Jorge y a la producción de TV Charrúa por esta por esta invitación y la oportunidad de compartir estos números con ustedes y por supuesto a Fucrea la institución que confió en que podíamos hacer algún aporte para el sector de más está decir que estoy a su disposición para cualquier pregunta o consulta que deseen hacer muchas gracias antes de ir a la pausa volvemos a recordarles que estamos recibiendo las preguntas las interrogantes para los participantes en estas conferencias a través de WhatsApp al 091-230-198 la pausa y ya retornamos y ya retornamos a la pausa y ya retornamos a la pausa y ya retornamos a la pausa